Hola, buenos días. En este vídeo del curso en línea de histología animal vamos a revisar cómo acomodar las laminillas en las canastillas de tinción de vidrio con racks para 10 surcos. Cuando ya tenemos las laminillas cortadas y secas, las vamos a pasar a estas canastillas de vidrio que se utilizan especialmente para tinción, donde como puedes observar hay 10 espacios para acomodar individualmente las laminillas. Una vez llena de manera normal quedan las laminillas de esta manera, 10 portaobjetos separados, pero también podemos agregar de manera diagonal e inclinada sin lastimar el corte de ninguno de los portaobjetos, una manera así de acomodar las siguientes 9 laminillas. La metemos en medio, giramos ligeramente y quedan siempre en diagonal en la misma dirección. De esta manera el tejido de los cortes queda expuesto y tampoco se generan espacios entre las laminillas para que se compartan reactivos y que no vayan a contaminar fases posteriores del tren de tinción. De esta manera y ya con las laminillas ordenadas se le coloca a la canastilla un asa de metal y podemos proceder al resto de la técnica de tinción. Esto fue todo por el día de hoy, deja tus comentarios y continúa con el contenido de la página de Histología Animal.